En Barrio de los Robles ocurrió un lamentable suceso dado que hubo un incendio pero intervinieron los bomberos como es habitual y con la precisión de siempre y uno de ellos, Alejandro Betuarte, estamos saludando. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, bien, un gusto dialogar con vos y otro Betuarte está hablando en este caso. ¿Cómo fue el tema? Sí, ayer aproximadamente a las 20 horas fuimos solicitados del Barrio de los Robles, en la Casa 99, bueno, no se encontraban los pobladores, un principio de incendio aparentemente originado por un calefactor, ahí que había tropas, pecando y eso y eso. Así que bueno, no, mucho humo, al estar todo cerrado no se había propagado mucho el fuego, lo que sí en el lugar, mucho humo, mucho calor que estaba todo ahí dentro, así que bueno, apagamos, enfriamos, ventilamos y bueno, solucionamos el problema. ¿Aparecieron los ocupantes después de la casa? Sí, 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 la familia Sánchez, un chico y la madre, moradores, no se encontraban. Mirá vos, bueno, Alejandro, ¿alguna otra alternativa tuvieron, algún otro llamadito o no? No, 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 al fin de semana estuvo tranquilo. Bueno. Bueno, siempre mejor para nosotros, ¿no? Y para la gente también. Por supuesto, lo importante es que llegaron justo, evitaron un incendio de proporción, de haber tomado otro contacto en las llamas, bueno, hubiera sido realmente un desastre. Te agradezco mucho la participación y a seguir trabajando, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por estar siempre y bueno, muchas gracias. Alejandro, un abrazo. Chau, querido. Chau, hijo. Hasta luego. Bien, así.